Desde el refugio subterráneo, especial de educación, para el caos, elemento FOSPAR, pura vieja escuela, mensajeros de la muerte, de la rola de mi cosas. Y esas alas no me las gané, un elemento de guerra de élite, un elemento FOSPAR, de los chutes de la muerte, los cascos negros, los hombres dementes, el caos, me apodaban en el batallón, amayas en mi apellido, de Ciudad México soy, me atajó en el batallón, de guardias presidenciales, pero agarrando callos ya andaba con los letales, Laredo y Veracruz me miraron operar, operativos de alto impacto al terror les vine a sembrar, ocho menciones honoríficas respaldan mi labor, fui una máquina de guerra pa' andar en el topón, varios cursos en mi haber, con gafes y navy seals, y estaba capacitado y no tenía miedo a morir, equipo de intervención, en los mejores anduve, y no es para chiludear, yo andaba en la mera lumbre, en las dos capturas del Chapo y el Toro del CDG, y el topón del Cholo Iván, yo también participé. Allá de donde yo soy, me quisieron levantar, aún no lo dejé bien grave y el otro pasó a mamar, y por defender mi vida, ocho meses me encerraron, le doy gracias a Saturno por el apoyo brindado, saliendo ya los unopes, en breve me incorporé, seguí jalando macizo, cumpliendo con mi deber, soy marino cien por ciento, en mi sangre va corriendo, y hoy de escolta me verán, demostrando mi talento, ahora me dicen el M, mi clave que es ochenta, brindo seguridad a un señor que se respeta toda la lealtad hacia él, porque no me deja bavo, como en aquel incidente me quedó bien comprobado, en la Armada, tercer maestre, paracaidista, yo fui la malla, y el caos de los FUSPAD era que seguimos manejando armas, demostrándole a mis colegas que en mi currículo no es un cuento, ya saben que cuando hay topón soy el primero que corto me tenso, una mención especial, para su señora madre, para su esposa, para sus hijos Aarón y Eder, que son toda su motivación, y especialmente también para los de la U-74 Antigüedad, para el equipo Saturno, para el equipo Huracán, y también para el difunto Comandante Máquina, con todo respeto, es parte del caos, es parte del caos. Gracias por ver el video.